hola mi gente bienvenidos a mi canal dani arte en este vídeo les estaré mostrando lo que es este pequeño proceso de un retrato realista recuerden si quieren aprender a dibujar cualquier área del cuerpo me lo pueden dejar saber aquí en los comentarios y con gusto le estaré haciendo un vídeo en especial sobre esa temática a Gracias por ver el video. 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 Gracias.